¿Quién es Juan Grabois? ¿Quién es Juan Grabois? Es Juan Grabois. Irreverente, desalineado e intelectual. Profesor universitario, funcionario del Vaticano y dirigente social. Proveniente de las capas medias, bonaerense y padre de familia. Perfil de Juan Grabois. Candidato a presidente por Unión por la Patria. ¿Vos ya sabes a quién vas a votar? Juan Grabois es de San Isidro y nació con la democracia en 1983. Su padre es el antiguo dirigente peronista Roberto Pajarito Grabois y su madre una médica pediatra. Está casado y tiene tres hijos. Es abogado y se graduó como licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades. Comenzó a militar en los barrios populares y a organizar cartoneros en los tempranos 2000, un año antes del estallido social. No venimos de un repollo. Ni Grabois ni a Valmedina. Algo que ver con la generación diezmada tenemos. Pertenecemos a la generación de los hijos del 2001. En 2002 fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos. De su alianza con el Movimiento Evita y otros movimientos sociales nacería la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, la cual sería uno de los grandes polos de resistencia al gobierno de Mauricio Macri. Vamos a denunciar a Macri, a Dujovne, a Lagarde y a Lipton, los responsables del mayor saqueo de la historia democrática argentina. Desde 2015 fue designado por Francisco como consultor de un organismo del Vaticano. A mí el Papa nunca me pidió que salga a decir algo o que haga o deje de hacer tal o cual cosa, digamos. En 2018 acompañó a Cristina Kirchner a declarar ante el juez Bonadio por la causa de los cuadernos. Aquel gesto de apoyo fue el inicio de una relación que se profundizará con la conformación del Frente Patria Grande, que encontró en Cristina a la referencia desde donde encuadrar su actividad política. Cristina, apoya a Juan Grabois. ¿Vos te pensás que lo va a votar a Maza? ¿Te pensás que lo va a votar a Maza? Grabois propone un programa estratégico para una Argentina humanitaria, con tierra, techo y trabajo. Entre sus propuestas está nacionalizar el litio, establecer un aporte permanente para las grandes fortunas, garantizar trabajo mínimo con derecho para todos y todas y un millón de lotes propios para que cada familia haga su casa. Cada argentino va a tener su casa. Que cada voto que justemos sea un grito de rebelión contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la opresión, contra el saqueo. Juan Grabois, el líder más interesante que ha dado la nueva generación de luchadores sociales, se anima a agarrar el bastón del mariscal y va por el sillón de Rivadavia. Si nosotros ganamos, laqueamos la Matrix. ¡Gracias!